Lo que en un principio era un alivio para las empresas y los trabajadores al solo pagarle el 3% de los aportes a pensión, se convirtió en una obligación para los trabajadores devolver lo reglamentario y todo por el fallo de la Corte Constitucional que tumbó el decreto 558 de la emergencia social. ¿Cuáles serán las consecuencias? Aquí les contamos. La primera consecuencia es que trabajadores y empleadores deberán pagar los aportes normales en pensión que ordena la ley, que son el 16% y no del 3% como lo fijó el gobierno en el decreto de estado de emergencia que tumbó la Corte Constitucional. La ley señala que el 4% lo paga el trabajador y el 12% el empresario. Los aportes de los meses de abril y mayo deben hacer parte de las historias laborales de todos los afiliados al sistema pensional. De la misma manera debe reglamentarse la forma de hacer esos pagos. Así las cosas, ¿cuánto le va a tocar sacar del bolsillo a trabajadores y empresarios? Por ejemplo, para alguien que devenga el salario mínimo, es decir, 877 mil 803 pesos, deberá devolver el 3,75% para completar el 4%, es decir, 28 mil 529 pesos por mes, o sea, por los dos meses serían 57 mil 58 pesos. Deben los trabajadores que aportar ese 4% por los dos meses que no se hizo y los empleadores el 12% por esos mismos dos meses para compensar la ausencia de pago de esos meses de cotización e incluirlos en la historia laboral según la orden de la Corte Constitucional. Uno de los argumentos de la Corte Constitucional para tumbar la norma es que una modificación al régimen pensional no se puede hacer vía decreto. El alto tribunal eliminó también el traslado de pensionados que cotizaban en los fondos privados hacia Colpensiones. La decisión de la Corte Constitucional establece que el gobierno es el que debe definir cómo se van a pagar los aportes a pensiones que no se hicieron en su totalidad en abril y mayo pasados.